¡Aplausos! 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 Quiero respirar y sentir el aire en mi cara Y volver a amar para caminar como cuando tú aquí estabas Yo pensaba que esta vez podría, pero no Me salvo del silencio de este invierno Que será desolación si te vas Frío, vértigo y soledad De este juego que llamamos vida Queda hielo en las venas Solo viento gracias a tu amor Que se vuelve un recieto frío De tus sombras sin más El fantasma de mi compañía Que cuando el corazón se rompe Se nos concierra Está el mar El alma, el cuerpo y el amor Quiero ser el fuego en esta noche Y gritar así tu nombre Quiero ser la rabia que hoy nos está intentando Frío, vértigo y soledad De este juego que llamamos vida Toda hielo en las venas Solo vértigo y soledad Solo viento gracias a tu amor Que se vuelve un desierto frío Y tus sombras sin más El fantasma de mi compañía Que cuando el corazón se rompe Que se nos concierra Salva el alma, el cuerpo y el amor El alma, el cuerpo y el amor Que hoy se nos vuelve frío Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias